Mujer Óyeme Mujer Mujer Diga usted señor Tadero Cuanta plata Emenece Para engaltar Un besico De boca De una mujer Pues Aunque usted Me lo jure Nunca tuvo En su taller Otro diamante Como este Que le vengo yo a traer Póngala Todo su cuidado Mire Que yo se lo he dado Y ella No me ha perdonado Para Tan fino de amante Trata bastante Me encontraron Sueño Sueño Que una Perla dio en tu boca Y salta un rayo De luz Que al saltar Nací este beso Que perfuma lo que toca Sueño Que el mandado Que este beso Me lo engalten De manera Que lo pueda Tener preso De mis labios Cuando quiera Sin que Inquedrote De el cabrón Y poderte Y poderte así Besar Diga usted Señor Pratero Cuanta plata Envenecer Para engaldar Un besico Diga usted Señor Pratero Cuanta plata Envenecer Envenecer Para engaldar Para engaldar Un besico De boca De una mujer Diga usted Señor Señor Pratero Cuanta plata Envenecer Quiero Ver Envenecer crucer Envenecer Quiero Envenecer Envenecer Gracias.